Durante los últimos meses la aplicación de herbicidas en nuestros campos y ciudades ha dado mucho de qué hablar. Ciudadanos, ganaderos, cazadores, agricultores y colectivos se quejan de la aplicación de forma indiscriminada y abusiva. De hecho, se ha creado una plataforma en Guadalajara contra el uso abusivo de herbicidas. Algunos agricultores consideran necesaria la aplicación de fitosanitarios para producir más y mejor y justifican que lo que se hace es legal y que si lo permite la administración será porque no es tan malo, como afirman los detractores del uso de herbicidas. Esta noche, de la mano de ecologistas en acción, vamos a tratar de poner algo de luz sobre este tema. ¿El uso de herbicidas es necesario o perjudica? No se muevan porque en un instante arranca el debate. Como les decimos de todo esto, les vamos a hablar a lo largo de una hora de la mano de ecologistas en acción, que como viene siendo habitual, colabora en la producción de determinados espacios del debate. Ecologistas en acción ha intentado que estén representados todos los sectores en esta mesa, pero no ha tenido suerte, ya que la Delegación Provincial de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Organización Agraria APAG han declinado la invitación realizada para estar esta noche con nosotros. De todos modos, somos mucha gente en plato, no se vayan a pensar. Nos acompañan en plato para hablar de este asunto. Mariano Rivier, Cazador, buenas noches. Rafael Ramírez, Pastor, buenas noches. Juan José de Blas, Agricultor, buenas noches. Cipriano Ramiro, Secretario Provincial del Sindicato UPA en Guadalajara, buenas noches. Y también Sandra Castro, Médico de Familia, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues tenemos muchas cosas de las que hablar sobre este asunto y vamos a empezar, si os parece, con Cipriano, Secretario Provincial del Sindicato UPA en Guadalajara. ¿Qué situación legalan para la aplicación de herbicidas? Pues está regulado, efectivamente, por un decreto del 13 del 11 del 2012, en el cual, bueno, pues se exige para manipularlo un carné, que después se tiene que estar actualizando periódicamente y digamos que tampoco es muy extenso, es decir, que no entramos en la compra, por ejemplo, la puede comprar cualquiera, nos necesita acreditar en principio el uso y los agricultores, yo creía también, al margen ya de responder esta pregunta, real decreto este del 13 del 11 del 2012, es que la agricultura sin los herbicidas no sería posible las producciones que estamos teniendo ahora. Creo que es algo que de momento el agricultor necesita los herbicidas porque sus producciones serían mermadas de forma muy drástica. Y puntualizando esto, pues siguiendo un poco en la pregunta que me has hecho, pues está regulado, está regulado, pero no creemos que suficientemente como para que de cara al ciudadano normal, pues alguien que tiene un jardín o los propios ayuntamientos o la propia administración, pues nosotros creemos que a lo mejor ahí tenemos dudas de que la gente que está utilizándolo en administraciones o en, bien sean municipales o regionales, tengan los conocimientos que tienen que tener para el uso del herbicida. Juanjo, ¿tú crees que es necesario el uso de herbicidas? No es necesario, o sea, no se puede hacer agricultura sin usar herbicidas. Efectivamente, si lo que pretendes es obtener unas grandes producciones, bueno, probablemente herbicida tampoco, desde mi punto de vista, sea el principal causante de una mayor producción. A lo mejor otros productos químicos como los abonos minerales son los que hacen generar más esas altas producciones, bueno, que tampoco son tan altas. Y sobre los herbicidas, pues, o sea, el uso de diferentes o de diferentes productos químicos, entre ellos los herbicidas, puede generar mayores producciones, pero cuando el objetivo es solo conseguir grandes producciones. Si el objetivo es que la explotación sea rentable, a lo mejor ya cambia la cosa. O sea, hay que tener en cuenta no solo los kilos que sacas al final, sino cuánto te cuesta producir esos kilos y cuánto te cuesta producir esos productos. Rafael, ¿cómo afecta la aplicación de esos productos al ganado? Pues, a los pastores nos afecta por el trato diario que tenemos con nuestro ganado, con las enfermedades que están cogiendo, algunas abortan, tenemos un montón de problemas que nos trae ello, pero sobre todo lo que más a mí, por ejemplo, me importa es que yo estoy envenenando a la gente. Si mis ovejas comen herbicidas, yo estoy envenenando a la gente. Entonces, yo soy del sector primario y me creo alguien importante que estoy produciendo comida y yo lo que quiero es vivir, no hacerme rico de ello, pero no envenenar a la gente. Igual que no me gusta que me envenenen a mí. Entonces, los pastores, lo que va, que somos los primeros de la cadena que nos damos cuenta de los peligros que nos está trayendo los herbicidas. Creo que, además, con la mecanización que hay ahora, volviendo a la agricultura tradicional, no harían falta herbicidas. Y la moto esta que nos venden, que es para que coma todo el mundo, llevamos un montón de años así, se siguen muriendo 20.000 niños todos los días de hambre en el mundo. Entonces, no lo veo ninguna solución. Es más, creo que con la ganadería extensiva, en combinación con la agricultura, qué es lo que tiene que ser, se podrían evitar todos los herbicidas. Mariano, ¿cómo afecta el uso de los herbicidas al sector cinegético? Pues yo pienso que está claro, es evidente cómo afecta. Las piezas de caza son seres vivos y el herbicida mata a hierbas, que son seres vivos también, pues afecta en el mismo sentido. Bien parcialmente o totalmente. Entonces, la pieza de caza, que come esa hierba tratada con herbicida, dependiendo la dosis, pues le puede producir una muerte directa o unos trastornos que, como está demostrado en los herbicidas, sobre todo en los sistémicos, se produce trastornos en la reproducción. Como está demostrado que ocurre en las personas que tratan este tipo de herbicida, como riesgo laboral. Entonces, está claro, si el herbicida mata una hierba bien, totalmente o parcialmente, como ser vivo, que es la hierba y la caza, pues tiene los mismos efectos. También tenemos otro ejemplo, que los herbicidas que se rocían en las ciudades, en pueblos, en parques y en jardines, si hay perros que toman esta hierba tratada, vulgarmente, como se dice, para pulgarse, pues se producen, dependiendo del peso del perro y la dosis que haya tomado herbicida, pues se puede producir, si hay perros pequeños, se producen muertes o trastornos gastrointestinales. Entonces, yo creo que es evidente cómo afecta el herbicida de todo tipo en la caza. ¿Qué consecuencias, doctora Castro, puede tener para la salud de las personas? Bueno, pues en principio, lo de los herbicidas, la molécula más estudiada es el glifosato. Entonces, en principio, hay una toxicidad aguda, que es la más evidente, que es así que consta en ficha técnica, de hecho, cuando se administra este producto, pues se requieren tomar unas medidas de protección, y esta sería una toxicidad aguda, que consistiría en irritación de mucosas, trastornos gastrointestinales, como ha dicho el compañero, afectación ocular, dermatológica de la piel, pero lo más preocupante sería una toxicidad crónica. Esta no es tan evidente, porque sus manifestaciones son a medio o largo plazo, y es lo que un poco hace que tengamos esa falsa creencia de que este producto es inocuo, cuando no lo es, porque este producto se va acumulando, su efecto sería acumulativo en el organismo, y hay bastante evidencia científica de que puede producir alteraciones a nivel hormonal, actúa como un disruptor endocrino, afectando a la producción hormonal, pudiendo causar infertilidad, abortos, incluso hay estudios que demuestran ya la afectación del ADN, que podría causar mutaciones, esto se puede asociar a tumoraciones y a otras enfermedades. Entonces, lo más preocupante es esto, esta afectación crónica, que sería por el efecto acumulativo, que esto es dependiente de dosis y de exposición. Cualquiera que nos esté escuchando, igual hay gente en su casa, unos que estarán de acuerdo con lo que acabáis de poner todos y cada uno de vosotros encima de la mesa, y otros que estarán diciendo, están exagerando. Hombre, no, se pretende crear alarma social, pero sí una regulación de este producto, para que no se haga un abuso, sino un uso adecuado y racional. Y sobre todo también, pues para que se impulsen estudios independientes de la industria hidroquímica, porque muchos estudios científicos están financiados por las propias industrias agroquímicas, y claro, no son para nada parciales. Entonces, sí que es necesario que haya estudios independientes que demuestren todos estos efectos que estamos diciendo, para poder regular su uso. Y también, pues impulsar otras medidas de herbicidas, pues herbicidas ecológicos, medidas de pastoreo, para quitar las malas hierbas, como ha dicho el compañero, pues de servadoras mecánicas, manuales, o sea, hay otros medios para controlar las malas hierbas. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que alguien puede, en su casa, pensar que esto no nos afecta? Yo creo que, de forma drástica, evidentemente, como nada, se puede tomar medidas drásticas. Creo que tenemos que cambiar. Sí que ahora llega un momento en el cual todos tendríamos que ponernos a reflexionar. Como bien dice la doctora, estamos en manos de los laboratorios. Los estudios que hay se han hecho desde los propios laboratorios. Entonces, creemos que la propia administración en esto ya ha llegado el momento, por el abuso tan tremendo que está habiendo, y creo que toda la ciudadanía lo podemos ver en el grifosato, que es lo que estaba nombrando la doctora, en cunetas. En cunetas, nosotros sacamos ya una tarapensa a la UPA denunciando a los rosas, lo recordarás. Que ya el uso abusivo es lo que creo que creemos, que nosotros desde la UPA ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, que se debe de centrar la administración y tomar medidas. Y, sobre todo, hacer estudios para ver, efectivamente, si lo que nos dicen los laboratorios es cierto o no. Porque, bueno, ellos, como es lógico, están vendiendo y no queremos decir que no tengan razón. Pero, bueno, habrá que demostrar de que la tienen o que no la tienen en algún momento. Y, bueno, yo creo que en esto es un poco más el glifosato el que más nos tendría que preocupar. Los agricultores, en otros herbicidas, yo vuelvo a incidir, Juanjo también, que es agricultor ecológico, si se corta ahora el uso de los herbicidas, que creo que no va a ser posible, mermaría, pues, de forma tremendamente las producciones y las explotaciones dejarían de ser rentables, a día de hoy. Juanjo. Es que las explotaciones no son rentables a día de hoy. Bueno, menos rentables. Las explotaciones a día de hoy son rentables porque están subvencionadas. No hay ninguna explotación agrícola que sea rentable. De hecho, yo os lo digo muchas veces, la única gente que conozco que vive de la agricultura exclusivamente sin subvenciones son gente que tiene huertas ecológicas y que muchos de ellos ni siquiera están dado de alta como agricultores. Y realmente son los únicos agricultores que viven de la agricultura realmente. El resto de la agricultura está subvencionada. La agricultura no es rentable. La rentabilidad de la agricultura basada en una superproducción que vendes a un precio que no te da para cubrir gastos, o sea, no es rentable. La rentabilidad está en que lo que sacas te genere beneficios. Si para sacar una producción gastas más de lo que vas a sacar después, es que no es rentable. Si tú me estás hablando, Juanjo, de lo de consumo, pero a mí no me digas que, y yo no en España, en el mundo entero... No, de la agricultura de gente que tiene sus ingresos... Si no fuese por los herbicidas, si no fuese por los herbicidas, ya no es que no fuese rentable, es que no había producción. Es que hay producción sin herbicidas. En algún momento generaría problemas de alimentación. A ver, si mantenemos... Bueno, el problema es el modelo agrícola actual basado en grandes regiones dedicadas al monocultivo, es decir, en cada región se cultiva una cosa. En Guadalajara prácticamente se cultiva cereal, prácticamente solo avena y trigo. Entonces, si tú quieres mantener siempre la misma labor sobre el mismo terreno sin cambiar nada, estás generando con ese monocultivo las condiciones ideales para que haya una cierta hierba o una cierta plaga que no sea una hierba, que puede ser otras plagas, vamos, de animales o de hongos. Entonces, si tú haces una rotación, estás generando cada año en esas parcelas unas diferentes condiciones. Es la forma de combatir que se ha hecho toda la vida... Pero no todos los suelos pueden rotar, ni poder meter ciertos cultivos. Todos los suelos se pueden rotar. Rafael y Mariano no estaban de acuerdo con algo de lo que se estaba comentando. Se movían en sus sillas. Los herbicidas no son imprescindibles para nada. Si hay una ganadería extensiva que va junto con la agricultura, porque todavía los venenos que se están echando de nitratos y cosas de esas, pero es que el herbicida, solo con el ganado... Yo conozco muchos agricultores convencionales que tenían ganado en sus pueblos y no echaban herbicida. Ahora no hay ganado y echan herbicida y están pidiendo que vuelvan otra vez las ovejas y las cabras a limpiarles el campo. Entonces, con lo que dice Juanjo, a ver, si antes había producción, ahora hay más personas en el mundo y siempre ha habido hambre. Y eso es por el capital, no por otra cosa. Pero bueno, con la maquinaria que hay ahora en el campo, hay más gente, pero ha avanzado mucho más la maquinaria. Junto con la ganadería extensiva, no haría falta nada de lo que hay. Sí, habría menos producción, pero no habría... lo que hay que quitar es la especulación, que eso es lo que trae el hambre al mundo. Hasta ahora, con los sistemas que tenemos ahora, el hambre en el mundo sigue existiendo. Es más, cada vez hay más hambre. Hay más ricos y más pobres. Entonces, el estar envenenándonos el futuro para nosotros, para nuestros hijos, cuando como mucho vamos a seguir teniendo el mismo hambre. Eso es lo más malo, porque ahora, con lo que tenemos ahora, hay hambre. Y se muere la gente de hambre. Entonces, encima hipotecar el futuro ya para la humanidad, que es que esto no tiene arreglo. Es que se están llenando todos los acuíferos de veneno. Estamos envenenando la carne que nos comemos, el grano que nos comemos. Entonces, es como si estuviéramos en... hubieran marcianos por ahí que estuvieran mandando a nuestros gobernantes y a nuestros políticos para que destruyamos el mundo. Rafa, en cierta medida te tengo que dar las razones. Es decir, antes había una ganadería extensiva, que ahora ha dejado de estarlo. Entonces, ciertas de monte, el monte concretamente, que ya en algunos debates lo hemos tenido aquí, lo necesario es que es la ganadería extensiva, que ha desaparecido por varias razones. Entre ellas, la rentabilidad, que no es rentabilidad, y lo sacrificado que es. Pero, en cualquier cultivo, en cualquier cultivo lo tenemos, y en frutales, que a lo mejor lo que todos tenemos en nuestra casa, y la gente lo estamos viendo y escuchando, que tienen un manzano o cualquier tipo de frutales, y tal, y si no lo tratan, no lo curan, o en jardinería, en jardinería está pasando igual. Yo lo que me quiero referir es que drásticamente, drásticamente, esto no se puede cortar. Simplemente, lo que nosotros pensamos y creemos es que hay que regularlo, hay que regularlo por el uso abusivo. Pero cortarlo de golpe y decir, es que hoy no sería viable. O sea, no sería viable, es decir, drásticamente, aparte de que no se va a prohibir el uso de los herbicidas, no se va a prohibir. Se ha prohibido ya en algunos sitios, en El Salvador, se ha prohibido el isofato, por ejemplo. Bueno, ciertos herbicidas, que es verdad, todos los años se están quitando, pues ha habido un año que han sido al menos 70, que fue hace dos años, es verdad, que algunos tipos de herbicidas se están avanzando en este sentido poco a poco. Yo lo que me refería, que a lo mejor no me he expresado bien, es que drásticamente no se puede cortar el uso de los herbicidas. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer para regular el uso, eliminar aquel herbicida que se considere que está haciendo daño, porque también yo estoy de acuerdo con todos, estoy de acuerdo con todos, es decir, de que hay muchos herbicidas, no desaparecen los insectos, muchos insectos han desaparecido, la flora, la fauna, eso estamos viéndolo, y no sé si en el consumo humano, pues claro, todo esto no se puede hablar, hay que demostrarlo. Mariano y la doctora Crespo, querrá intervenir también. Yo quería, aunque me salga del colectivo, al que intento representar y demás, y quiero ponerme del lado de Juanjo y rebatirte a ti, la única explicación que dices del uso del herbicida es para aumentar la rentabilidad o incrementar la producción. Porque no es la rentabilidad. Exactamente, y yo creo que, bueno, eso puede ser una parte, cuando se utiliza herbicidas selectivos, puede ser que incremente la producción y demás. Toda hierba que compita con el grano, pues que elimines, pues esa producción puede incrementar. Pero yo creo que muchas veces se utiliza herbicida, como vulgarmente se dice, porque ahorra tiempo. O sea, te voy a decir, ¿por qué ahorra tiempo? No, ahorra tiempo y material y dinero realmente, o sea, y gasoil, porque, claro, yo he hecho el herbicida... Es la solución fácil. Claro, la solución fácil, muchas veces es porque ahorra tiempo. Hecho herbicida con una pasada o con el tractor es suficiente, sin embargo, si no echara, pues tendría que pasar varias veces, tendría que estar descargando varias veces con el tractor y demás. Entonces se busca, realmente, muchas veces mala rentabilidad y, claro, y se echa encima el herbicida más tóxico que creo yo que es el sistémico, el glifosato. Doctora. Pues yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el compañero. O sea, realmente habría que encontrar un equilibrio. Quizás, pues como dices tú, prescindir totalmente de los herbicidas, pues ahora mismo no es viable. Pero sí que dar prioridad y fomentar una agricultura más ecológica, porque realmente estos tipos de herbicidas, el concreto del glifosato, pues pasa a acuíferos, pasa al suelo, está en las plantas, en los productos que consumimos y así es como llega a nosotros. Y, bueno, pues realmente, pues eso, ¿qué queremos? Tener mucha producción, pero producción de poca calidad y estar envenenándonos, porque realmente estos herbicidas no son tan inocuos como nos quieren hacer creer. Con todos los efectos negativos que estáis poniendo entre todos encima de la mesa, ¿hay una legislación que los permite? ¿La legislación se queda corta? Pues posiblemente se quede corta, sí se queda corta. El problema de la legislación está, es que, bueno, es una legislación, has dicho, de 311, o sea, de 2012, que está aplicando un real decreto de la Unión Europea, que es de 2009, que los Estados Unidos lo tienen que hacer ley, pues creo que han alargado todo el tiempo que han podido en España para hacerlo lo más tarde posible, y el espíritu de ese real decreto era para la prohibición o la disminución drástica del uso de herbicidas. Y la aplicación de la ley, o sea, la aplicación de ese decreto que se ha hecho en España mediante esta ley, bueno, en España se ha apostado por la disminución, no por la prohibición, y la disminución es algo muy subjetivo y que como nadie está controlando, realmente no se está disminuyendo. O sea, en nada. Y luego hay que añadir que, como ha dicho Cipriano, para poder utilizar estos fitosanitarios, estos herbicidas, hace falta un carnet, y lo más curioso es que cualquier persona, cualquier vecino, cualquier ciudadano, va a una tienda donde los venden y se lo proporcionan directamente. Sin carnet. Sin carnet, sin ningún tipo de conocimiento, y te encuentras pues gente que está echando, y encima está utilizando siempre lo curioso la palabra curar. Voy a curar esto, no, si con esto se soluciona ya no me sale más hierba. Yo es que no comprendo, porque parece una incongruencia, que necesites un carnet para poder manipular estos productos, y que pueda, o cualquier vecino, en una tienda pueda comprarlos sin ningún tipo de problema. Yo creo que ahí la legislación tendría que meter un poquito a mano, pienso yo, porque si no se nos va a ir valgar la redundancia de las propias manos. Rafael. A ver, yo vivo en el mundo rural, estoy en contacto con la naturaleza, y oigo hablar a agricultores, a gente que tiene huertas, y es que eso que decís de que no se puede cambiar, es que es mentira. Es que yo voy a contar casos. En mi pueblo hay frutales, y hay unos que echan herbicidas, y dicen que sin herbicidas tienen enfermedades. Con herbicidas también tienen las enfermedades, que luego se vuelven a quejar, que ya les ha costado dinero. Y hay otros que sin herbicidas tienen o no tienen enfermedades también, pero esos no se gastan dinero. Con las huertas, exactamente igual. Hay unos que dicen que sin echarles venenos, y echándoles abonos artificiales, que sin eso no pueden vivir. El de la huerta de al lado, ni les echa algo ecológico, cuatro cosas inventadas, y le echa materia orgánica como abono, y tiene la misma cosecha que los otros, y a lo mejor hasta menos enfermedades. Entonces, es que yo veo, oigo, y es que no es lo que nos cuentan. Tú es como si hablaras como si fueras Monsanto. No, vamos a ver, vamos a ver, no lo interpretemos. Sí, ya, si te conozco aquí, ya. Yo estoy defendiendo a los agricultores. Y es más, los que nos controlan no reúnan solo a los agricultores. O sea, al resto de la población, que creo que todos tenemos a nuestros vecinos, porque son los más cercanos, que podemos observarles, y no solamente en cultivo, sino en el jardín, el que tenga el rosado o cualquier planta, se va a la tienda más próxima, a ver qué puedo para eliminar el purgón, que es lo más típico. O sea, creo que yo estoy defendiendo a la agricultura. En este caso, aquí estoy representando a la agricultura. Entonces, yo hablo del agricultor. Al final, todos los decretos estos, a los que nos piden el cambio de ciclos sanitarios, a los que nos controlan. En nuestro caderno de campo tenemos que reflejar el tipo de... Pero hay sanciones, si no se tiene. ¿Hay alguien que lo controle? Sí podría abrirla, pero a ver, Rosa, ¿quién sanciona al vecino de enfrente que no está, lo ha dicho Mariano, que va a la tienda, lo puede comprar tranquilamente, y nadie se ha enterado de que lo ha comprado, ni que lo ha utilizado? Es que el que hay que sancionar en ese caso es el que se lo vende. Que debería venderlo solo al que tiene un carnet de manipulados. No hay sanciones contempladas ni en un lado ni en el otro. No se está controlando. Eso realmente me parece bastante peligroso. El poder usar así de forma... O sea, yo puedo ir mañana a una tienda sin tener ni idea, que no la tengo, de jardinería, y pedir lo que yo crea conveniente y lo que el señor de la tienda me quiera vender. Y dice, mira, le parece que más te le pasa a esto. O malas ideas de lo que podría ser es que es un arma. Yo sí que también estoy de acuerdo con vosotros, y por eso estoy aquí, en una parte, ¿no? De que es un arma. Es decir, cualquiera persona que quiera cometer... Yo qué sé, hacer una barbaridad, cometer un atentado, pues puede ir a la tienda y comprar tranquilamente, pues que son venenos, son venenos, todos los productos son venenos. Vaya una idea lo puede hacer sin nada y se entere. Yo lo que creo es una cosa, que yo, por ejemplo, al revés, igual que veo una profesión digna, la de ganadero, la de agricultor, exactamente igual. Es un productor de comida. Entonces, yo hablando en contra de los herbicidas, no hablo mal de los agricultores, al revés, que mis ovejas comen cuando ellos labran. Es todo lo contrario. Me preocupo por su salud, que ahora hay cantidad de gente joven con cáncer, de muchas cosas, que es casualidad que son agricultores jóvenes. Eso por un lado. Y luego me preocupo por mí, por lo que voy a comer yo, y lo que vamos a comer todos. Entonces, eso de que no se pueden cortar los herbicidas, habría que demostrarlo. Igual que hay que demostrar que es... Repito, de forma drástica no se pueden tomar medidas. Es decir, tiene que ser de forma progresiva, con información. Creo que Sandra también lo ha dicho, que nos falta información. Al propio consumidor nos falta información. Es que tenemos que ser un poco... Y creo que los consumidores somos todos, en algún momento, pues vamos, aunque sea en una pequeña cantidad, a utilizarlo o lo estamos utilizando. Pues nos vamos a ir, si me permitís, unos minutitos a publicidad, un pequeño corte, bebemos agua a todos, y enseguida seguimos hablando de estos asuntos. No se vayan. ¡Gracias!